¡Hola! Vamos a resolver un problema del bloque de álgebra. Dice así, determinar el valor de M para que la matriz A no tenga inversa. Aquí tenemos una matriz cuadrada de orden 3x3. ¿Qué sabemos de las matrices o inversa? Pues sabemos que una matriz, para que tenga inversa, es necesario y suficiente que su determinante sea no nulo. En tal caso, la matriz inversa adopta esta expresión. Fijaros que debemos de dividir entre el determinante, de ahí que el determinante no pueda ser cero. Por lo tanto, para que una matriz tenga inversa, es necesario y suficiente que su determinante sea distinto de cero, sea no nulo. También podemos razonar otra conclusión. Para que la matriz, entonces, no tenga inversa, es necesario y suficiente que su determinante sí sea cero. ¿Cuál es el razonamiento que nos piden para este ejercicio? Porque los ejercicios de selectividad, hay veces que preguntan esto y hay veces que preguntan esto. En nuestro caso, nos están preguntando este razonamiento, ya que quieren que esta matriz no tenga inversa. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el determinante y averiguar cuándo ese determinante sea nula, es decir, es cero. Eso nos llevará a una ecuación para resolver y con eso obtendremos el valor de m. Vamos a recordar cómo se calcula el determinante de una matriz 3x3. El determinante de una matriz 3x3 se hace haciendo estos cálculos. Pero hay un truco más rápido. Por un lado, tenemos que multiplicar los siguientes coeficientes. Multiplicar estos tres más el producto de estos tres más el producto de estos tres. Esos tres sumandos serán con signo positivo. Y hay otros tres sumandos con signo negativo, que son el producto de estos tres, el producto de estos tres y el producto de estos tres. Estos saldrán con signo negativo, con lo cual tenemos tres productos positivos y tres productos negativos. Vamos a calcularlo. Nuestra matriz, que ya está aquí escrita, vamos a hallar el determinante. Primero multiplicaríamos este de aquí. m por menos uno por m. Eso sale menos m al cuadrado. Seguimos con el producto de uno por tres por cero. Pero es que eso da cero. Seguimos con el producto cero por cero por cero. También da cero. Vamos con los sumandos con signo negativo. Multiplicaríamos esta, que da cero por menos uno por cero, da cero. Para este, m por cero por tres es cero. Y este, cero por uno por m, es cero. Con lo cual nos añadimos más sumandos, porque todos han salido cero. Ya hemos hallado el determinante de la matriz. ¿Qué teníamos que ver cuando este determinante era cero? Esto sale una ecuación de segundo grado que se resuelve y sale que m debe de ser cero. Importante. Si la m es cero, significa que el determinante es cero. Y cuando el determinante es cero, la matriz no tiene inversa, que es lo que buscábamos. Importantísimo ahora cómo escribamos la respuesta. Solución. Si m es cero, la matriz A no tiene inversa. Eso también quiere decir que si m fuera distinto de cero, cualquier otro valor, la matriz A sí tendría inmersa. Hasta luego.